¿Por qué? ¿Por qué me tuve que enamorar de ese hombre? Dios mío, Dios mío, dime por qué. ¡Ah! ¿Qué haces ahí? Leyendo. Perdón, perdón. Con permiso. Pásale, ¿qué? Que todo salga bien. Ay, no puede ser, no puede ser. ¿Por qué a mí? Hola. Qué bonita fiesta, ¿no? ¿Sí? Soy Chelo. Yo Rodrigo. Déjalo así, déjalo así. Oye, pues... Qué pena por mi intromisión, pero... ¿Por qué los hombres nunca le ponen el seguro a la puerta, eh? Mal hecho, ¿no? Mal hecho. Mira, no es que yo sea una feminista fanática, pero... Pero, ¿por qué los hombres son como son? ¿Qué necesita un hombre para sentirse feliz? Dime, 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 ¿qué? Dime, dime, por favor, tú eres hombre y yo no entiendo a mi novio, aunque... Aunque lo amo. Pero tú explícame. ¿Qué es lo que espera un hombre de su pareja? Bueno, pues no sé. Ahí está. Ahí está. Tú no sabes lo que quieres. Ningún hombre sabe lo que quiere. Yo sí sé lo que quiero. Lo quiero a él. A ver, dime una cosa, dime una cosa. ¿Te parezco vulgar? ¿Y yo...? No, pues, pues... Mi novio dice que soy muy vulgar porque me río alto. A ver, escúchame y dime si esta risa es vulgar. ¿Te pareció vulgar? No, no. Es canalosona, es canalosona, pero vulgar no. Dice que es una risa vulgar porque... Pues porque todo el mundo me voltea a ver. O sea, ¿por qué piensa esas estupideces? Y conste que lo amo, ¿eh? Pero es que eso no le quita lo estúpido. A lo mejor tu galán es un poco celoso. ¿Un poco celoso? ¡Es un energúmeno! Ay, pero así lo adoro. ¿Lo puedes creer? Pues... Mira, fíjate, te voy a contar una cosa. Si estamos en un restaurante y yo me hago la mirada, fíjate, así. No te miento, no te miento. Fíjate otra vez. Así. No, no, no. Ardió Egipto. Troya. Ardió Troya. Sí, 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 por eso. Troya, Roma, Nueva York. O sea, o sea, se acabó todo. El mundo y me hago unos panchos y que me jalonea el brazo y me dice, ¿a quién estás viendo? ¿A quién estás viendo, maldita? Así, así me jala, así fuerte. Ya, ya entendí, ya entendí. Y luego yo... Yo me pongo guapa para él porque... Porque lo amo, pero... Pero me dice... Con esa minifalda pareces, güila. ¿Cómo lo ves? Yo creo que es un tipo muy inseguro y que no sabe la clase de mujer tan linda y tan amorosa que tiene. ¿Sabes qué? Eres un sol. Mira, ya no llores. Tú vales mucho y mereces respeto. Ay, gracias. Qué lindo. Eres... Eres... Eres bien tierno. Es más... Si no estuvieras en el retrete... Te daría un abrazo. Ay, bueno, ya. ¿Qué rayos? Dame un abrazo. ¿Qué? ¿Qué es esto? Mi novia en el escutado con otro hombre. Mi amor. ¿Por qué? ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? ¿Por qué? Mi amor, mi amor. No es lo que tú piensas, mi amor. Oye, me caíste de pelos. Luego nos hablamos, ¿eh? Bye. Mi amor, espérame. Oye, güey. ¿Rondón tirándote la onda? Ya está, está guapísimo. A ver, con permiso, ¿sí? Sí, sí. Ey, 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 ¿qué onda? ¿Qué onda? Ya van a poner la piñata. Órale, ¿eh? Ey. ¿Ya ven que cierre la puerta? genuinely unmercate. ¡Van, education! ¡Van! Recovery. ¡Van! 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 Gracias.